Se lo comentaba Horacio, se lo comenté a Francisco. Hacía rato que no veía que un remate terminase y a los 10 minutos empezase de vuelta y con valores más significativos. Felicitaciones por esta venta, señor Adrugue. Muchísimas gracias. A veces sale, a veces no. Pero sí, cuando pasaron dos corrales y sabíamos que la gente estaba y que estaba esperando, afilando los cuchillos, decidí, le dije a Francisco, lo corto acá y me dice, ¿cómo lo vamos a cortar? Sí, lo vamos a cortar y de última vendemos particular. Y bueno, se cortó y ya viste lo que pasó. Vinieron todos corriendo, que 70, que 60, que 50. Que 110. Sí, bueno, dije, vamos a empezar de vuelta y vamos a ver si son 60 o 70. Bueno, y ya viste lo que pasó. Pero independientemente de eso, la verdad que muy contento. Terminamos los festejos de los 60 años de Tres Marías, arrancando la semana pasada en Palermo con un remate realmente excepcional. Hoy creo que culmina con otro excelente remate. Pero por sobre todas las cosas, la concurrencia de los dos remates. Yo creo que habla un poco de la importancia que tiene la genética Tres Marías en Argentina. Fíjate que hoy estaba el galpón lleno, saturadas las mesas. Y eso yo creo que es el mejor regalo que le pueden hacer Horacio Gutiérrez. Promedio sumamente destacados, más de 52.000, 53.000 pesos los puros controlados, superando la barrera de los 110 del Pedrigue, pero por una cantidad más que importante. 50 de Pedrigue, casi 150 puros controlados. Un número que por ahí asusta cuando uno agarra el catálogo y sabe que hay que vender todo. Sí, sí, ni te digo cuando entras a dar vuelta las hojas y mirás si todavía quedan dos. Pero sí, la verdad que este año los toros particularmente estaban muy bien puestos. La gente desde que entró te lo empezó a comentar. Nosotros lo veníamos mirando ya hace tiempo, pero sí, la verdad que ayudó todo. El contexto, la gente estaba, los toros estaban muy bien presentados, la verdad. Y bueno, yo creo que se termina un excelente remate. Gracias Enrique, como siempre. Y a disfrutar este tercer tiempo, como decimos nosotros, con toda la familia Gutiérrez. Claro, muchísimas gracias a vos.